¡Aleluya! 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 Señor Espíritu Poderoso, me pido por él, dame, que no le haces a tu pueblo, sino al profeta que ves. Dime a mí lo que pudieras, que yo se les contare, fue precisado el pacto, de Jehová y el monstruo de él. Señor Espíritu Poderoso, me pido por él, dame, que no le haces a tu pueblo, sino al profeta que ves. Amén.